Te voy a estar mostrando una super estrategia para ganar buen dinero por internet, 0 centavitos, ustedes saben que a mi no me gusta ganar centavos por internet, aproximadamente a la semana de unos 200 o unos 500 dólares si lo hacemos bien y escuchas al pie de la letra la estrategia, así que vamos con este videito para ver que tal. No quiero perder tiempo, quiero ser claro, quiero ser conciso y quiero ser directo, así que te voy a estar explicando esta super estrategia, así que mucho ojo y mucho oído y quiero que te quedes del principio como hasta el final porque te voy a estar enseñando paso a paso en qué consiste y cómo podemos aplicar esta estrategia. Primero, vamos a estar un poco en contexto sobre cuál es la estrategia que vamos a estar aplicando. Vamos a vender por internet recetas o pequeños libros o guías de dietas por internet, dietas que tengan que ver con el mundo del fitness, el mundo de la diabetes, el mundo de la salud, cuidado personal, etc. Esto es un mercado que para serte totalmente sincero se vende muchísimo. Hay muchas personas que día a día están comprando libros, están comprando recetas como si fuesen digitales por internet y esto es un mercado que nosotros mismos podemos explotar. No te preocupes porque te preguntarás cómo coño voy a escribir un libro, cómo coño voy a escribir una guía de recetas si no tengo absolutamente ningún conocimiento referente a esto. Pues no te preocupes porque te voy a estar mostrando y de manera gratuita cómo nosotros lo podemos hacer sin saber ni papa ni mergas de exactamente eso. Ahora sí, muy atentos porque vamos con el paso número uno y es el más importante porque es escribir y estructurar el libro o la guía o las dietas que nosotros vamos a vender por internet. Para esto vamos a utilizar la plataforma de ChatGPT, vamos a abrirla. Porque el ChatGPT nos va a ayudar no solamente a escribir los textos sino a estructurar y escribir inclusive hasta las dietas. Desde hace un rato estoy hablando con el ChatGPT y les dije puedes ayudarme a crear un libro electrónico, es decir un libro no físico sino electrónico para vender por internet. Y me dijo que por supuesto qué tema le gustaría, me gustaría que me ayudara con el libro, si quiere incluir imágenes, gráficos o videos, qué tipo de escritura quiere, quiere o que me ayude a escribir y organizar el contenido. Pues yo le dije que sí, mira, quiere un libro que tenga imágenes, que tenga gráficos, que sea el tema de dietas para diabetes. Y bueno, aquí me estructuró, lo primero que hizo fue estructurarme el libro en cuanto a introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y la conclusión de este pequeño libro o esta pequeña guía de recetas que tenga que ver con el mundo de los diabetes. Pero la estructura no me ayuda, bueno, sí me ayuda bastante en el caso de que yo sepa escribir, pero las personas como yo que no tienen ni mergas de cómo escribir un libro, yo le dije mira, me puedes escribir, me puedes hacer la estructura y aparte escribirme los textos. Pues exactamente lo hizo acá, solamente me hizo la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. No sé por qué no me hizo lo siguiente, que sería el 3, el 4 y el 5, pero yo le puedo escribir inclusive acá, me puedes escribir hasta el capítulo 5 y creo que me va a escribir obviamente, mira, a continuando los capítulos 2, aquí obviamente me está escribiendo el libro. Están exactamente los textos, aquí yo lo que haría básicamente yo sería leer para ver si esto todo está escrito de buena manera. Si yo quiero incluir o excluir algo, porque no solamente te puedes dejar guiar completamente del chat GPT, sino simplemente te puedes ir a Google y colocar dietas, ok, dietas para de diabetes. Y aquí simplemente puedes ver más dietas por internet, que la mayoría no están patentadas, tú simplemente la puedes copiar un poquito y bueno, utilizarla en tu libro. Pero aquí simplemente el chat GPT básicamente te está indicando el capítulo 2, el capítulo 3 para este guía o este pequeño libro que nosotros vamos a vender por internet. El chat GPT es tan bueno que si no te coloca o te generaliza estas dietas, tú le puedes inclusive escribir, que de hecho ahorita creo que podemos intentarlo. O tú lo puedes intentar, le puedes decir, quiero que seas un poco más específico en cuanto a las recetas. O quiero que me escribas 5 recetas y te las va a escribir, porque el chat GPT es muy poderoso. Entonces ya con el chat GPT que ya tenemos estructurada en los textos, es decir, lo que vamos a estructurar para este libro o esta pequeña guía de dietas para diabetes. Esto es un ejemplo, puede ser de fitness, puede ser de deportes, puede ser para gente embarazada, etc. Esto es un ejemplo, en el mundo de las dietas en general, sea la temática que tú elijas, se te va a vender muchísimo, ok. Así que no importa la temática, ya que tengas la estructura necesitamos pasar al segundo paso que también entre comillas sería importante. Ahora el paso número 2, una vez que ya el chat GPT nos haya dado escrito y estructurado todos los textos. Repito, aunque en el ejemplo anterior de lo que yo le estaba preguntando al chat GPT, me dio básicamente el libro un poco generalizado. Tú puedes profundizar aún más y pedirle que te lo escriba de principio a fin, incluyendo recetas, porque el chat GPT ya yo lo probé, te lo va a escribir. Ahora el paso número 2 es estructurar visualmente ese libro, agarrar esos textos y colocarlos en un diseño bonito y atractivo para que las personas se enganchen y básicamente nos compren el libro. Para eso vamos a estar utilizando una plataforma que también es gratuita, que se llama Canva. Canva es una plataforma para diseñar gráficos, para diseñadores gráficos, para hacer diseños para las redes sociales, pero también nos puede dar plantillas o nos puede diseñar libros electrónicos. Una vez que estemos en la página de Canva, que claramente todos los enlaces los dejaré aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, nos vamos a la parte de plantillas y aquí escribimos ebook, que sería libro electrónico. Y nos va a dar una serie de plantillas, tanto gratuitas como pagas, que nosotros vamos a poder utilizar para diseñar nuestro libro. Como por ejemplo, una vez que nosotros tengamos el libro, o mejor dicho, la plantilla que nos llame mejor la atención, aquí por ejemplo esta, vamos a colocar, bueno, aunque este es paga, porque aquí dice que es pro, vamos a buscar una gratuita, vamos a buscar una gratuita, pues creo que esta sería una gratuita. Personalizar esta plantilla y se nos va a abrir una nueva ventana donde nosotros vamos a estar viendo esta plantilla, donde vamos a poder personalizarla a nuestro gusto de forma muy sencilla y gratis. Ahora, una vez tengamos acá el diseño o la plantilla, es tan sencillo como editar los textos, los colores y las imágenes, como por ejemplo el texto, aquí colocamos dietas para diabetes. Si el texto está muy grande, pues obviamente aquí le podemos bajar el texto para colocarlo un poquito más pequeño, lo que quiero decir que el texto se cambia simplemente dándole doble clic y así estaríamos editando el texto. Las imágenes es tan sencillo como darle doble clic y aquí puedes subir las imágenes que tú quieras en la parte que aparece aquí imágenes o subir o utilizar una que la plantilla te dé de manera gratuita, pero así estamos creando al menos la portada del libro. Para añadir las páginas siguientes, es decir, el índice, las páginas, etcétera, es tan sencillo como darle añadir una nueva página y puedes buscar otro diseño y otra plantilla, como por ejemplo, vamos a buscar una gratuita, simplemente la arrastramos para acá y aquí vamos editando las demás páginas. Pero aquí se edita tan sencillo como imágenes, textos, colores. Mira, este es un color que si quiero lo puedo cambiar a otro color y quedaría así. Y así tan sencillo, sin tener conocimientos en diseño gráfico, podemos diseñar un libro con arrastrar y soltar, editar o cambiar o sustituir una imagen. Y ahora el paso número 3 y el final es cómo nosotros vamos a vender el libro. Pero pues ya aprendimos a cómo, bueno, ya aprendimos a cómo escribir y estructurar el libro en cuanto a los textos. Ya aprendimos a cómo diseñarlo, ya tenemos el libro listo, ya guardado, ya descargado, porque en Canvas tú puedes guardarlo en PDF, en JPG, como tú quieras. Ahora, ¿cómo lo vendemos? Hay miles de métodos que tú los puedes vender por internet, por tu cuenta, puedes venderlo en Instagram, puedes venderlo en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram. Pero también te puedo mostrar varias páginas que te van a permitir venderlo de forma automática. Como por ejemplo, vamos a entrar en la página que se llama Hotmart. Hotmart es una página que ya yo he hablado de ella en otros videos, que de hecho, si quieres aprender acerca de Hotmart, después de lo que te explique acá, te dejaré un video aquí abajo en la descripción. Porque Hotmart es una plataforma donde vendes este tipo de libros, de recetas, etc. Y inclusive se venden de manera automática, porque tú lo publicas, tú le colocas tu precio, tú lo añades, lo publicas, básicamente. Pero tú no solamente vas a venderlo, sino que la plataforma, como es una plataforma de marketing de afiliados, tiene personas que van a vender el libro por ti. Y tú y la persona van a estar ganando o se van a estar compartiendo las ganancias de este libro, porque es un sistema de marketing de afiliados. Lo que quiero decir es que van a haber personas, miles de personas, que van a vender el libro por ti. Si obviamente lo escribes bien o el chat de PT te ayuda a escribirlo bien, lo diseñas muy bien, que tenga un diseño bastante atractivo. Y bueno, básicamente, si se empieza a vender bien, tú vas a tener bastante éxito. La persona que lo va a vender por ti se va a ganar una comisión. Tú le vas a colocar qué comisión se va a estar ganando. Mientras más comisión le coloques dentro de la plataforma de Hotmart, pues mejor. Pero lo que trato de decir es que va a vender el libro por ti y se va a ganar una comisión que tú le vas a estar pagando por vender el libro por ti. Ya yo he utilizado Hotmart. Yo gané mucho dinero con Hotmart vendiendo mis cursos, vendiendo mis cositas. En el video que te dejaré en la descripción te explico todo, cómo registrarse, cómo utilizarlo, cuánto gané. Todo va a estar en ese video, porque ya este video ya está llegando a 8 minutos y no lo voy a hacer tan largo. Así que si quieres ganar buen dinero con esta estrategia, recuerda que el número uno, el chat GPT, a pesar de que te va a estar escribiendo prácticamente todo el libro porque lo hace, está comprobado que lo va a hacer. Tú debes leerlo y debes tratar de que esa escritura que te esté dando el chat GPT o ese texto esté bien escrito y convenza y que tenga buenas recetas. El paso número dos es que utilices bien la plataforma de Canvas para que el diseño sea bastante atractivo, porque recuerda que las personas no solamente comen con lo que vas a escribir en el libro o te van a comprar el libro por los textos, sino también por lo que le incluyas, imágenes, diseños y todo eso. Y Canvas, como es para diseño gráfico, para nosotros los novatos, lo vas a poder hacer muy bien y debes hacerlo muy bien. Y bueno, el paso número tres, venderlo en Hotmart, colocarle a los afiliados una buena comisión jugosa para que vendan el libro más rápido y le coloques un precio relativamente bueno, es decir, no lo vas a vender en 100 dólares, pero sí lo puedes colocar, no sé, en 10 dólares, 15 dólares y se te va a vender muy bien porque yo Hotmart la utilicé y ganaba buen dinero con esa plataforma. De hecho, Burberry, repito, te dejaré el video aquí abajo para que sepas. Así que nada, si el video te gustó, la estrategia te gustó, recuerda que puedes regalarme tu like, que eso me ayuda un montón aquí en YouTube y a ustedes prácticamente no les cuesta nada, si es un botoncito que aparece aquí abajo que es gratis, como también suscribirte y activar la campanita porque voy a estar compartiendo más estrategias poderosas para ganar buen dinero por Internet con el chat GPT o sin el chat GPT, así que suscríbete y activa esa campanita, ¿ok? También recuerda seguirme por TikTok e Instagram y mi grupo de Telegram que dejaré aquí abajo en la descripción donde estamos aprendiendo todo de ganar por Internet, tecnología, trading, criptomonedas, así que únanse a las redes sociales y grupos de Telegram que estará aquí abajito. Así que nada, comenta tu opinión acerca de la estrategia aquí en la parte de abajo de los comentarios, quiero saber tu opinión, qué te parece y nada, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Ey, ¿no te has ido todavía? Ya va, no te vayas. Chequéate estos dos videos que te dejaré acá que creo que te van a interesar. Ahora sí, chao. Gracias.